Herramientas de hardware y software Querido aprendiz, en esta nota de video se describen algunas herramientas de hardware y software útiles para implementar sistemas de seguridad informática en las organizaciones. Se iniciará con las herramientas tipo hardware, dentro de las que se encuentran las llaves U2F, que consisten en una unidad USB de doble autenticación que permite generar claves para ingresos seguros en diversos lugares. La persona que no posea esta llave no podrá vulnerar las cuentas del propietario. El FireWare por Hardware es una unidad física tipo Vox que protege la red de amenazas externas. El dispositivo se instala entre el servidor y el internet, permitiendo o denegando el acceso de datos. Los Router VPN y VPN Box son dispositivos que soportan redes virtuales privadas VPN, con el propósito de redirigir el tráfico de aquellas privadas seguras. El hardware de cifrado es un procesador que maneja cifrado de los datos mediante clave pública o privada. Su función es alojar algoritmos que permiten cifrado o descifrado de esos datos. Los tokens PKI o Public Key Infrastructure, infraestructura de clave pública, son un sistema que proporciona certificados digitales además de claves privadas. El acelerador SSL TLS Secure Socket Slayer son protocolos criptográficos que se utilizan con certificados de confianza para garantizar la comunicación segura. El sistema de pago seguro por hardware permite el pago electrónico a través de tarjetas físicas mediante datáfonos que pueden soportar banda magnética, chip o tarjeta de proximidad. La cartera digital o también conocida como e-Wallet es un espacio virtual donde se almacenan datos bancarios, tarjeta de crédito, entre otros. Los sensores biométricos son sistemas mecánicos o electrónicos que se usan para leer o capturar las huellas dactilares. El candado universal para portátiles es un seguro con cable de seguridad utilizado para anclar los laptops en un lugar fijo. Dentro de las herramientas de software se encuentran el antivirus, que consiste en un programa que ofrece protección efectiva cuando el equipo se encuentra expuesto a software malicioso o cualquier otro tipo de malware. El FireWarp es un sistema para prevenir y proteger la red privada de ataques de otras redes. El Proxy es un programa o dispositivo físico que actúa de intermediario entre conexiones del navegador e internet, filtrando todos los paquetes entre ambos. El MDR, Manage Detection and Response, es un servicio en seguridad avanzado, donde se proporciona la búsqueda de amenazas y el monitoreo inteligente. Los Pain Testing son pruebas que realizan los expertos mediante técnicas avanzadas para detectar posibles amenazas o áreas con puntos débiles que los piratas informáticos pueden aprovechar. La formación del personal, aunque no esté catalogada como herramienta tecnológica, es importante, ya que contar con funcionarios que tengan conocimientos básicos y precavidos al momento de interactuar con las herramientas o dispositivos que almacenan la información es de gran utilidad para mitigar riesgos. De esta forma, se conocen a detalle las características de las herramientas de seguridad tipo hardware y software. La invitación ahora es a revisar los manuales técnicos de cada herramienta que se comparten en el siguiente tema de estudio.